Esta película me ayudó muchísimo a entender que tienes que ir en contra de esos miedos, ¿sabes? Y que como actor tienes que interpretar cualquier tipo de personaje. Cristian Chávez revela el temor que le dio a interpretar a un gay. El cantante y actor Cristian Chávez compartió con el público cómo se sintió al interpretar en la película, en las buenas y en las malas, a un personaje de preferencia sexual por los hombres, porque en varias oportunidades ha externalizado su deseo de no querer ser encasillado. Manifestó que esta película en particular lo hizo entender que debe derribar sus miedos y que como actor debe asumir el reto de encarnar cualquier tipo de personaje. Claro, completamente. De hecho, mi problema había sido ese, que cuando de pronto me explicaron el personaje dije, no sé, porque pues ya vengo de hacer personajes que son heterosexuales y no quiero caer en esta onda y estuve peleando mucho. Pero sabes que este tipo de, también esta película, me ayudó muchísimo a entender que tienes que ir en contra de esos miedos, ¿sabes? Y que como actor tienes que interpretar cualquier tipo de personaje. Sobre el cuerpo que presume en las redes sociales y del cual muchos se asombran, el recordado integrante de la banda juvenil RBD explicó que luego de que le dijeran que no lograría esa figura, se motivó a alcanzarla, de lo cual está muy orgulloso. No, lo que pasa es que era algo que, yo siempre fui una persona que me decían que nunca va a poder tener el cuerpo que gracias a Dios ahora tengo, ¿sabes? Y ha sido mucho ardo y fuerte y me siento muy orgulloso, la verdad, porque a mí una extra en Rebelde me dijo una vez que yo era flaquito, pero tenía cuerpo de perra correteada. Así me dijo, que tenía como la chuchita así, la pancita así. Y eso, eso, cabrón, súper me traumó. Recordemos que hace unos días, Chávez mencionó que ya no le gusta hablar de su vida personal, porque cuando lo hizo se vio opacado su profesionalismo y talento artístico, aseverando que los medios de comunicación comenzaron a difundir más lo que hacía en la intimidad que los proyectos en los que participaba. En dicha oportunidad, añadió que prefiere mantener en privado sus intimidades, puntualizando que en la actualidad su carrera y familia son prioridad. Es que a mí ya no me gusta hablar de mi vida personal, porque cuando yo hablé de mi vida personal, se volvió nada más una figura pública y ya nadie estaba viendo ni mi parte actoral, ni mi parte artística, ¿no? Entonces, ahorita la verdad es que para mí, mi parte personal, la quiero seguir teniendo personal. Gracias por preguntar, de cualquier modo lo agradezco. Pero lo que sí les puedo decir es que en este momento de mi vida le estoy dando prioridad a mi carrera. Mi carrera es lo que más amo en el mundo y, bueno, además de mi familia, obviamente. Y ahorita es mi prioridad. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.